bienvenido de regreso tu participación enriquece a nuestra comunidad querido hijo hoy tengo una revelación para ti que está obstaculizando tu progreso en la vida después de esta revelación nuestro padre os bendecirá abriendo todas las puertas necesarias y cerrando aquellas que han bloqueado vuestra vida durante mucho tiempo por eso no decepciones a nuestro padre y escucha este mensaje hasta el final amén mi amado hijo con profundo afecto te doy la bienvenida a mi presencia es con gran alegría que abro las puertas de mi corazón para recibirte en este momento de oración y fe te pido hijo que compartas tus oraciones en los comentarios mientras me escuchas atentamente expresa tu amor y gratitud hacia mí dejando tu me gusta y tus palabras para que podamos comenzar juntos esta oración y abrir tu corazón por completo de manera solemne te comparto un extracto de mis sagradas escrituras que se encuentra en apocalipsis capítulo 3 versos 7 y 8 en él se describe que el santo y verdadero es quien posee las llaves celestiales si abro nadie puede cerrar si cierro nadie puede abrir conozco tus acciones y he puesto en ti una puerta abierta que nadie puede cerrar porque guardaste mi palabra y no la negaste comenta 111 si crees a partir de este momento abriré todas las puertas que deben revelarse en tu vida y simultáneamente cerraré todas las puertas que deben permanecer selladas en tu camino como escribió el apóstol juan los verdaderamente santos poseen la llave de david que abre y nadie cierra y cierra y nadie abre al igual que vuestro padre declaró que he abierto una puerta que nadie puede cerrar comenta que la puerta que dios abre nadie la puede cerrar amados en el sagrado nombre de mi amado hijo escogido jesucristo les extiendo una sincera invitación a que permitan que todas las puertas que deben estar abiertas en su vida sean abiertas suavemente en este tiempo con el amor y cuidado de un padre cerraré todas las puertas que deben permanecer cerradas selladas y bloqueadas hoy con todo mi amor abro nuevas oportunidades laborales en tu vida la puerta a la prosperidad financiera y el camino al éxito en tu misión están ahora ante ti permíteme también abrir de par en par las puertas de tus relaciones para que la felicidad y el amor florezcan en abundancia comenta 222 si crees como padre amoroso me comprometo a cerrar todas las puertas que nos sirven a tu bienestar crecimiento o madurez aquellos que no contribuyan positivamente a tu camino hacia mí serán eliminados de tu vida con todo mi cuidado y sabiduría querido hijo estoy aquí para escuchar los deseos de tu corazón y responder a tus oraciones entiendo tu deseo de alejar a quienes te decepcionan y te hacen promesas vacías con mi amor y guía los eliminaré de tu vida estoy listo para abrir la puerta de las relaciones en tu vida y te pido que me abras tu corazón traeré verdaderos amigos y personas que te ayudarán a crecer la puerta a relaciones sanas está ante ti y yo estoy aquí para guiarte constantemente comenta 333 para afirmar estas promesas ten en cuenta que en secreto estoy abriendo la puerta correcta cree que haré todo lo posible para que tus deseos y sueños se hagan realidad además revelaré lo que está bloqueando tus planes de vida juntos enfrentaremos obstáculos decisiones equivocadas y malos hábitos que impiden la plena realización de mi propósito en ti recuerda siempre las palabras de mis escrituras en jeremías 29 11 porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice el señor pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que deseáis querido hijo créeme que tengo un plan para traer alegría esperanza y vida a tu camino a medida que continúes buscando y confiando en mi amor y guía verás mis planes desarrollarse ante tus ojos estoy siempre a tu lado dispuesto a guiarte y bendecir abundantemente querido estoy desbloqueando todo lo que ha estado obstaculizando tu progreso en la vida todas las puertas de tu vida se abrirán y yo la cerraré inmediatamente comenta 444 si crees hijo alguna vez te has preguntado si hay objetos en tu hogar que han sido consagrados al lado oscuro o entidades malignas que podrían obstruir el flujo de mi gracia en tu vida estos objetos malignos actúan como barreras para tu crecimiento espiritual lo que te dificulta abrirte completamente a mi bendición tenga paciencia al discernir estos objetos pueden presentarse en forma de pintura jarrón o cualquier otra cosa que obstruya el flujo de mis regalos muchos objetos dedicados al ocultismo y al mal tienen el poder de atraer obstáculos a vuestra vida y a vuestro entorno convirtiéndose en obstáculos para mi luz por eso hijo te pido que identifiques cualquier obstáculo que esté bloqueando mi gracia en tu vida puede que sea un arrepentimiento que aún no ha sido confesado pero es necesario reconocerlo concédete la gracia de arrepentirte completamente porque el pecado es lo que te impide abrir la puerta que deseo para ti acércate más a mí te haré libre y te revelaré la verdad que está oculta a vuestro entendimiento lo que está oculto debe ser abandonado y eliminado podría ser una relación que está obstruyendo tu crecimiento mental y personal así como recuerdos dolorosos del pasado que bloquean las bendiciones y las puertas que quiero abrir para ti puede ser alguien a quien necesitas perdonar o pedir perdón pero para hacerlo debe ser humilde de corazón y venir a mí arrepentido esto es necesario hijo mío porque este es el camino para convertirte en dueño de ti mismo ahora determino que mi espíritu santo te mostrará cómo actuar para abrir las puertas de tu vida será necesario perdonar para aliviar la vergüenza que lleváis en el corazón sepa que la puerta sólo se abrirá cuando practiques el perdón en mi amor encontrarás la llave para abrir la puerta que tanto deseas comenta 77 si crees comenta para darle toda la honra y gloria a dios mi hijo amado cuando otros comentan errores o cuando surjan situaciones difíciles recordad este importante principio espiritual presente en el padre nuestro que mi hijo jesucristo nos dejó perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden al elegir el camino del perdón estarás haciendo espacio para recibir mi misericordia y verás una puerta abierta ante ti recuerda que al perdonarte estarás haciendo un gran favor busca los pasos necesarios para permitir que mi espíritu santo abra puertas en tu vida mi deseo para ti en esta temporada es que abras puertas increíbles al gozo la prosperidad las bendiciones la renovación espiritual el crecimiento personal la seguridad y relaciones más profundas tal vez sea hora de dejar ir lo que te ha estado agobiando o tal vez sea hora de mirar profundamente en tu alma y confesar tus pérdidas en una carta sincera puede ser un momento para buscar la curación de las heridas emocionales y el perdón por el sufrimiento y la amargura que has cargado así la puerta se abrirá amén comenta 888 para que inmediatamente se abran todas las puertas que están cerradas en tu vida hijo mío pídele al espíritu santo que te muestre claramente los pasos a seguir para abrir las puertas de tu vida recuerda que yo también tengo un papel que desempeñar pero tú tienes tus propias responsabilidades oro para que en el nombre de mi hijo cristo jesús se abran las puertas de vuestra vida espiritual te deseo éxito crecimiento y abundantes bendiciones haré que tu corazón se llene de mi espíritu santo y tendrás presente que mis ángeles están siempre a tu lado ya sea que estés descansando trabajando o despierto profetizo ahora que las puertas de vuestro ministerio se abrirán y traerán mucho fruto que las puertas de tus relaciones se abran y sean fructíferas llenas de alegría estoy aquí para sanar las heridas del pasado perdonarte y liberarte de las ataduras del miedo al amor mi querido hijo permíteme guiarte para abrir la puerta de la felicidad en tu relación deseo que las bendiciones y la prosperidad fluyan de tu vida financiera a tu carrera y a tu vida cotidiana estoy aquí ahora mismo para guiarte hacia una carrera nueva y gratificante incluida la oportunidad de presentarte una tarea nueva y próspera dentro de una semana te agradezco tu confianza hijo y tu disposición para que pueda cumplir los deseos de tu corazón querido a través de mi sagrada sangre te pido que ores para que se abran las puertas hacia tu salud si alguna enfermedad toca tu cuerpo ya sea cáncer dolor persistente reumatismo lupus fibromialgia o enfermedades inflamatorias debes saber que estoy dispuesto a sanarte mi curación se extiende a todas las aflicciones físicas siempre y cuando tengas fe en mí ahora extiendo mi mano para liberar a aquellos que luchan contra el alcoholismo las adicciones y las convulsiones en mi poderoso nombre abro la puerta hacia tu salud y te concedo libertad también abro el camino hacia la curación de la presión la ansiedad y el miedo las puertas de la salud y el descanso permanecerán abiertas ya que me dedico a brindarles noches tranquilas os libero del hambre de la desesperación e incluso de los pensamientos suicidas todas las bendiciones que aún no os han llegado vengan ahora en mi sagrado nombre muchas de tus bendiciones han sido obstruidas por el pecado las enfermedades los espíritus malignos y las tentaciones sin embargo ahora estas bendiciones fluirán libremente en mi nombre las barreras de la gracia se desmoronan y las bendiciones fluirán como un bosque denso e interminable que todas las bendiciones que tengo preparadas para ti inunden tu vida como un río mi amado hijo que las bendiciones retenidas lleguen ahora en mi poderoso nombre pasando a vuestra familia a vuestras finanzas y a las generaciones futuras todas las bendiciones que el enemigo te quitó en la vida te serán restituidas siete veces en mi nombre que tú hijo mío seas bendecido en tu familia y en tu camino traigo prosperidad sanación seguridad y alegría abro todas las puertas en este camino de la vida a mi amado hijo que enfrenta dificultades extremas mi hijo no está solo en vuestro sufrimiento y estoy presente en todos vuestros caminos abro la puerta para que el amor pueda florecer nuevamente el perdón pueda fluir y las relaciones puedan restablecerse mi amado hijo es con inmenso amor que yo tu padre tu dios abro las puertas en mi nombre para restablecer plenamente esta relación que estuvo marcada por la vergüenza la venganza los celos y el orgullo cuántos obstáculos se interpusieron en tu camino en esta relación que sucumbió a la culpa el dolor y las influencias externas llegando al punto de la depresión hijo mío estoy aquí como un padre compasivo para abrir las puertas de las bendiciones en mi nombre y traer prosperidad en todas las áreas de tu vida estas puertas también se abren para quienes han perdido a sus seres queridos permitiéndoles empezar de nuevo con confianza si alguien ha sido engañado abandonado o ha pasado por un divorcio que sepa que ahora mismo estoy restaurando su vida las puertas de mi gracia se extienden también a aquellos que se sienten solos como extraños en tierra extraña en mi nombre abro las puertas de la esperanza y de la amistad a mis queridos hijos e hijas a quienes se preparan para los exámenes y acceden a la universidad estoy aquí abriendo las puertas en mi nombre con la intención de que estas puertas os guíen hacia el éxito en todos vuestros emprendimientos les abro oportunidades para estudiar y mejorar en tierras lejanas permitiéndoles alcanzar los trabajos que desean también te abro las puertas para que cumplas con integridad tus responsabilidades hijo los invito a abrir la puerta a la verdadera felicidad a vivir ante mí y a liberarse de las ilusiones del pecado en mi sagrado nombre cada tentación trae consigo una engañosa promesa de felicidad pero la verdadera felicidad está en obedecerme mis queridos príncipes y princesas estoy abriendo las puertas de vuestras vidas y eliminando cualquier oscuridad espiritual que puede existir les pido que vean claramente lo que necesitan y busquen conocimiento espiritual escuchando atentamente mis palabras importantes y afinando sus oídos espirituales comenta dios no falla permitan que todas las áreas de sus vidas se abran para que las bendiciones fluyan como una avalancha cubriéndolos a ustedes y a sus familias con la gracia abundante que sólo yo en el nombre de mi hijo cristo jesús puedo otorgar aprovecha la oportunidad de empezar de nuevo y saber que siempre estoy a tu lado cierro las puertas que es necesario cerrar priorizando con alegría tu salud y bienestar acepta las nuevas oportunidades que se presentan ahora porque este es un tiempo de bendiciones y milagros que vienen de mí para ti levántate de ese lugar donde antes no te sentías bien porque yo estoy contigo inmediatamente abro todas las puertas áreas y cierro las que ya no les sirven que esta bendición permanezca con ustedes por siempre y se manifieste en las aguas del sacrificio en mi nombre en el nombre de mi hijo y en el nombre de mi sagrado espíritu santo hijo no sabes lo precioso que eres para mí y a través de la oración se abren todas las puertas te invito hijo a revisar tu suscripción a este canal bendecido por mí y activar las notificaciones para escuchar diariamente mi sagrada guía por favor hijo ayuda a quienes necesitan ayuda urgente comparte esta oración de fe y esperanza ahora y permíteme bendecirte y protegerte por siempre mi querido hijo yo te amo amén tu conexión en este momento es apreciada para seguir compartiendo nuestra misión te animamos a suscribirte darle me gusta y difundir este vídeo entre aquellos que puedan conectarse con él bienvenido de regreso tu participación enriquece nuestra comunidad querido hijo hoy tengo una revelación para ti que está obstaculizando tu progreso en la vida después de esta revelación nuestro padre os bendecirá abriendo todas las puertas necesarias y cerrando aquellas que han bloqueado vuestra vida durante mucho tiempo por eso no decepciones a nuestro padre y escucha este mensaje hasta el final amén mi amado hijo con profundo afecto te doy la bienvenida a mi presencia es con gran alegría que abro las puertas de mi corazón para recibirte en este momento de oración y fe te pido hijo que compartas tus oraciones en los comentarios mientras me escuchas atentamente expresa tu amor y gratitud hacia mí dejando tu me gusta y tus palabras para que podamos comenzar juntos esta oración y abrir tu corazón por completo de manera solemne te comparto un extracto de mis sagradas escrituras que se encuentra en apocalipsis capítulo 3 versos 7 y 8 en él se describe que el santo y verdadero es quien posee las llaves celestiales si abro nadie puede cerrar si cierro nadie puede abrir conozco tus acciones y he puesto en ti una puerta abierta que nadie puede cerrar porque guardaste mi palabra y no la negaste comenta 111 si crees a partir de este momento abriré todas las puertas que deben revelarse en tu vida y simultáneamente cerraré todas las puertas que deben permanecer selladas en tu camino como escribió el apóstol juan los verdaderamente santos poseen la llave de david que abre y nadie cierra y cierra y nadie abre al igual que vuestro padre declaro que he abierto una puerta que nadie puede cerrar comenta que la puerta que dios abre nadie la puede cerrar amados en el sagrado nombre de mi amado hijo escogido jesucristo les extiendo una sincera invitación a que permitan que todas las puertas que deben estar abiertas en su vida sean abiertas suavemente en este tiempo con el amor y cuidado de un padre cerraré todas las puertas que deben permanecer cerradas selladas y bloqueadas hoy con todo mi amor abro nuevas oportunidades laborales en tu vida la puerta a la prosperidad financiera y el camino al éxito en tu misión están ahora ante ti permíteme también abrir de par en par las puertas de tus relaciones para que la felicidad y el amor florezcan en abundancia comenta 222 si crees como padre amoroso me comprometo a cerrar todas las puertas que nos sirven a tu bienestar crecimiento o madurez aquellos que no contribuyan positivamente a tu camino hacia mí serán eliminados de tu vida con todo mi cuidado y sabiduría querido hijo estoy aquí para escuchar los deseos de tu corazón y responder a tus oraciones entiendo tu deseo de alejar a quienes te decepcionan y te hacen promesas vacías con mi amor y guía los eliminaré de tu vida estoy listo para abrir la puerta de las relaciones en tu vida y te pido que me abras tu corazón traeré verdaderos amigos y personas que te ayudarán a crecer la puerta a relaciones sanas está ante ti y yo estoy aquí para guiarte constantemente comenta 333 para afirmar estas promesas ten en cuenta que en secreto estoy abriendo la puerta correcta cree que haré todo lo posible para que tus deseos y sueños se hagan realidad además revelaré lo que está bloqueando tus planes de vida juntos enfrentaremos obstáculos decisiones equivocadas y malos hábitos que impiden la plena realización de mi propósito en ti recuerda siempre las palabras de mis escrituras en jeremías 29 11 porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice el señor pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que deseáis querido hijo créeme que tengo un plan para traer alegría esperanza y vida a tu camino a medida que continúes buscando y confiando en mi amor y guía verás mis planes desarrollarse ante tus ojos estoy siempre a tu lado dispuesto a guiarte y bendecir abundantemente querido estoy desbloqueando todo lo que ha estado obstaculizando tu progreso en la vida todas las puertas de tu vida se abrirán y yo la cerraré inmediatamente comenta 444 si crees hijo alguna vez te has preguntado si hay objetos en tu hogar que han sido consagrados al lado oscuro o entidades malignas que podrían obstruir el flujo de mi gracia en tu vida estos objetos malignos actúan como barreras para tu crecimiento espiritual lo que te dificulta abrirte completamente a mi bendición tenga paciencia al discernir estos objetos pueden presentarse en forma de pintura jarrón o cualquier otra cosa que obstruya el flujo de mis regalos muchos objetos dedicados al ocultismo y al mal tienen el poder de atraer obstáculos a vuestra vida y a vuestro entorno convirtiéndose en obstáculos para mi luz por eso hijo te pido que identifiques cualquier obstáculo que esté bloqueando mi gracia en tu vida puede que sea un arrepentimiento que aún no ha sido confesado pero es necesario reconocerlo concédete la gracia de arrepentirte completamente porque el pecado es lo que te impide abrir la puerta que deseo para ti acércate más a mí te haré libre y te revelaré la verdad que está oculta a vuestro entendimiento lo que está oculto debe ser abandonado y eliminado podría ser una relación que está obstruyendo tu crecimiento mental y personal así como recuerdos dolorosos del pasado que bloquean las bendiciones y las puertas que quiero abrir para ti puede ser alguien a quien necesitas perdonar o pedir perdón pero para hacerlo debe ser humilde de corazón y venir a mí arrepentido esto es necesario hijo mío porque este es el camino para convertirte en dueño de ti mismo ahora determino que mi espíritu santo te mostrará cómo actuar para abrir las puertas de tu vida será necesario perdonar para aliviar la vergüenza que lleváis en el corazón sepa que la puerta sólo se abrirá cuando practiques el perdón en mi amor encontrarás la llave para abrir la puerta que tanto deseas comenta 77 si crees comenta para darle toda la honra y gloria a dios mi hijo amado cuando otros comentan errores o cuando surjan situaciones difíciles recordad este importante principio espiritual presente en el padre nuestro que mi hijo jesucristo nos dejó perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden al elegir el camino del perdón estarás haciendo espacio para recibir mi misericordia y verás una puerta abierta ante ti recuerda que al perdonarte estarás haciendo un gran favor busca los pasos necesarios para permitir que mi espíritu santo abra puertas en tu vida mi deseo para ti en esta temporada es que abras puertas increíbles al gozo la prosperidad las bendiciones la renovación espiritual el crecimiento personal la seguridad y relaciones más profundas tal vez sea hora de dejar ir lo que te ha estado agobiando o tal vez sea hora de mirar profundamente en tu alma y confesar tus pérdidas en una carta sincera puede ser un momento para buscar la curación de las heridas emocionales y el perdón por el sufrimiento y la amargura que has cargado así la puerta se abrirá amén comenta 888 para que inmediatamente se abran todas las puertas que están cerradas en tu vida hijo mío pídele al espíritu santo que te muestre claramente los pasos a seguir para abrir las puertas de tu vida recuerda que yo también tengo un papel que desempeñar pero tú tienes tus propias responsabilidades oro para que en el nombre de mi hijo cristo jesús se abran las puertas de vuestra vida espiritual te deseo éxito crecimiento y abundantes bendiciones haré que tu corazón se llene de mi espíritu santo y tendrás presente que mis ángeles están siempre a tu lado ya sea que estés descansando trabajando o despierto profetizo ahora que las puertas de vuestro ministerio se abrirán y traerán mucho fruto que las puertas de tus relaciones se abran y sean fructíferas llenas de alegría estoy aquí para sanar las heridas del pasado perdonarte y liberarte de las ataduras del miedo al amor mi querido hijo permíteme guiarte para abrir la puerta de la felicidad en tu relación deseo que las bendiciones y la prosperidad fluyan de tu vida financiera a tu carrera y a tu vida cotidiana estoy aquí ahora mismo para guiarte hacia una carrera nueva y gratificante incluida la oportunidad de presentarte una tarea nueva y próspera dentro de una semana te agradezco tu confianza hijo y tu disposición para que pueda cumplir los deseos de tu corazón querido a través de mi sagrada sangre te pido que ores para que se abran las puertas hacia tu salud si alguna enfermedad toca tu cuerpo ya sea cáncer dolor persistente reumatismo lupus fibromialgia o enfermedades inflamatorias debes saber que estoy dispuesto a sanarte mi curación se extiende a todas las aflicciones físicas siempre y cuando tengas fe en mí ahora extiendo mi mano para liberar a aquellos que luchan contra el alcoholismo las adicciones y las convulsiones en mi poderoso nombre abro la puerta hacia tu salud y te concedo libertad también abro el camino hacia la curación de la presión la ansiedad y el miedo las puertas de la salud y el descanso permanecerán abiertas ya que me dedico a brindarles noches tranquilas os libero del hambre de la desesperación e incluso de los pensamientos suicidas todas las bendiciones que aún no os han llegado vengan ahora en mi sagrado nombre muchas de tus bendiciones han sido obstruidas por el pecado las enfermedades los espíritus malignos y las tentaciones sin embargo ahora estas bendiciones fluirán libremente en mi nombre las barreras de la gracia se desmoronan y las bendiciones fluirán como un bosque denso e interminable que todas las bendiciones que tengo preparadas para ti inunden en tu vida como un río mi amado hijo que las bendiciones retenidas lleguen ahora en mi poderoso nombre pasando a vuestra familia a vuestras finanzas y a las generaciones futuras todas las bendiciones que el enemigo te quitó en la vida te serán restituidas siete veces en mi nombre que tú hijo mío seas bendecido en tu familia y en tu camino traigo prosperidad sanación seguridad y alegría abro todas las puertas en este camino de la vida a mi amado hijo que enfrenta dificultades extremas mi hijo no está solo en vuestro sufrimiento y estoy presente en todos vuestros caminos abro la puerta para que el amor pueda florecer nuevamente el perdón pueda fluir y las relaciones puedan restablecerse mi amado hijo es con inmenso amor que yo tu padre tu dios abro las puertas en mi nombre para restablecer plenamente esta relación que estuvo marcada por la vergüenza la venganza los celos y el orgullo cuántos obstáculos se interpusieron en tu camino en esta relación que sucumbió a la culpa el dolor y las influencias externas llegando al punto de la depresión hijo mío estoy aquí como un padre compasivo para abrir las puertas de las bendiciones en mi nombre y traer prosperidad en todas las áreas de tu vida estas puertas también se abren para quienes han perdido a sus seres queridos permitiéndoles empezar de nuevo con confianza si alguien ha sido engañado abandonado o ha pasado por un divorcio que sepa que ahora mismo estoy restaurando su vida las puertas de mi gracia se extienden también a aquellos que se sienten solos como extraños en tierra extraña en mi nombre abro las puertas de la esperanza y de la amistad a mis queridos hijos e hijas a quienes se preparan para los exámenes y acceden a la universidad estoy aquí abriendo las puertas en mi nombre con la intención de que estas puertas os guíen hacia el éxito en todos vuestros emprendimientos les abro oportunidades para estudiar y mejorar en tierras lejanas permitiéndoles alcanzar los trabajos que desean también te abro las puertas para que cumplas con integridad tus responsabilidades hijo los invito a abrir la puerta a la verdadera felicidad a vivir ante mí y a liberarse de las ilusiones del pecado en mi sagrado nombre cada tentación trae consigo una engañosa promesa de felicidad pero la verdadera felicidad está en obedecerme mis queridos príncipes y princesas estoy abriendo las puertas de vuestras vidas y eliminando cualquier oscuridad espiritual que puede existir les pido que vean claramente lo que necesitan y busquen conocimiento espiritual escuchando atentamente mis palabras importantes y afinando sus oídos espirituales comenta dios no falla permitan que todas las áreas de sus vidas se abran para que las bendiciones fluyan como una avalancha cubriendo los a ustedes y a sus familias con la gracia abundante que sólo yo en el nombre de mi hijo cristo jesús puedo otorgar aprovecha la oportunidad de empezar de nuevo y saber que siempre estoy a tu lado cierro las puertas que es necesario cerrar priorizando con alegría tu salud y bienestar acepta las nuevas oportunidades que se presentan ahora porque este es un tiempo de bendiciones y milagros que vienen de mí para ti levántate de ese lugar donde antes no te sentías bien porque yo estoy contigo inmediatamente abro todas las puertas áreas y cierro las que ya no les sirven que esta bendición permanezca con ustedes por siempre y se manifieste en las aguas del sacrificio en mi nombre en el nombre de mi hijo y en el nombre de mi sagrado espíritu santo hijo no sabes lo precioso que eres para mí y a través de la oración se abren todas las puertas te invito hijo a revisar tu suscripción a este canal bendecido por mí y activar las notificaciones para escuchar diariamente mi sagrada guía por favor hijo ayuda a quienes necesitan ayuda urgente comparte esta oración de fe y esperanza ahora y permíteme bendecirte y protegerte por siempre mi querido hijo yo te amo amén tu conexión en este momento es apreciada para seguir compartiendo nuestra misión te animamos a suscribirte darle me gusta y difundir este vídeo entre aquellos que puedan conectarse con él bienvenido de regreso tu participación enriquece nuestra comunidad querido hijo hoy tengo una revelación para ti que está obstaculizando tu progreso en la vida después de esta revelación nuestro padre os bendecirá abriendo todas las puertas necesarias y cerrando aquellas que han bloqueado vuestra vida durante mucho tiempo por eso no decepciones a nuestro padre y escucha este mensaje hasta el final amén mi amado hijo con profundo afecto te doy la bienvenida a mi presencia es con gran alegría que abro las puertas de mi corazón para recibirte en este momento de oración y fe te pido hijo que compartas tus oraciones en los comentarios mientras me escuchas atentamente expresa tu amor y gratitud hacia mí dejando tu me gusta y tus palabras para que podamos comenzar juntos esta oración y abrir tu corazón por completo de manera solemne te comparto un extracto de mis sagradas escrituras que se encuentra en apocalipsis capítulo 3 versos 7 y 8 en él se describe que el santo y verdadero es quien posee las llaves celestiales si abro nadie puede cerrar si cierro nadie puede abrir conozco tus acciones y he puesto en ti una puerta abierta que nadie puede cerrar porque guardaste mi palabra y no la negaste comenta 111 si crees a partir de este momento abriré todas las puertas que deben revelarse en tu vida y simultáneamente cerraré todas las puertas que deben permanecer selladas en tu camino como escribió el apóstol juan los verdaderamente santos poseen la llave de david que abre y nadie cierra y cierra y nadie abre al igual que vuestro padre declaró que he abierto una puerta que nadie puede cerrar comenta que la puerta que dios abre nadie la puede cerrar amados en el sagrado nombre de mi amado hijo escogido jesucristo les extiendo una sincera invitación a que permitan que todas las puertas que deben estar abiertas en su vida sean abiertas suavemente en este tiempo con el amor y cuidado de un padre cerraré todas las puertas que deben permanecer cerradas selladas y bloqueadas hoy con todo mi amor abro nuevas oportunidades laborales en tu vida la puerta a la prosperidad financiera y el camino al éxito en tu misión están ahora ante ti permíteme también abrir de par en par las puertas de tus relaciones para que la felicidad y el amor florezcan en abundancia comenta 222 si crees como padre amoroso me comprometo a cerrar todas las puertas que nos sirven a tu bienestar crecimiento o madurez aquellos que no contribuyan positivamente a tu camino hacia mí serán eliminados de tu vida con todo mi cuidado y sabiduría querido hijo estoy aquí para escuchar los deseos de tu corazón y responder a tus oraciones entiendo tu deseo de alejar a quienes te decepcionan y te hacen promesas vacías con mi amor y guía los eliminaré de tu vida estoy listo para abrir la puerta de las relaciones en tu vida y te pido que me abras tu corazón traeré verdaderos amigos y personas que te ayudarán a crecer la puerta a relaciones sanas está ante ti y yo estoy aquí para guiarte constantemente comenta 333 para afirmar estas promesas ten en cuenta que en secreto estoy abriendo la puerta correcta cree que haré todo lo posible para que tus deseos y sueños se hagan realidad además revelaré lo que está bloqueando tus planes de vida juntos enfrentaremos obstáculos decisiones equivocadas y malos hábitos que impiden la plena realización de mi propósito en ti recuerda siempre las palabras de mis escrituras en jeremías 29 11 porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice el señor pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que deseáis querido hijo créeme que tengo un plan para traer alegría esperanza y vida a tu camino a medida que continúes buscando y confiando en mi amor y guía verás mis planes desarrollarse ante tus ojos estoy siempre a tu lado dispuesto a guiarte y bendecir abundantemente querido estoy desbloqueando todo lo que ha estado obstaculizando tu progreso en la vida todas las puertas de tu vida se abrirán y yo la cerraré inmediatamente comenta 444 si crees hijo alguna vez te has preguntado si hay objetos en tu hogar que han sido consagrados al lado oscuro o entidades malignas que podrían obstruir el flujo de mi gracia en tu vida estos objetos malignos actúan como barreras para tu crecimiento espiritual lo que te dificulta abrirte completamente a mi bendición tenga paciencia al discernir estos objetos pueden presentarse en forma de pintura jarrón o cualquier otra cosa que obstruya el flujo de mis regalos muchos objetos dedicados al ocultismo y al mal tienen el poder de atraer obstáculos a vuestra vida y a vuestro entorno convirtiéndose en obstáculos para mi luz por eso hijo te pido que identifiques cualquier obstáculo que esté bloqueando mi gracia en tu vida puede que sea un arrepentimiento que aún no ha sido confesado pero es necesario reconocerlo concédete la gracia de arrepentirte completamente porque el pecado es lo que te impide abrir la puerta que deseo para ti acércate más a mí te haré libre y te revelaré la verdad que está oculta a vuestro entendimiento lo que está oculto debe ser abandonado y eliminado podría ser una relación que está obstruyendo tu crecimiento mental y personal así como recuerdos dolorosos del pasado que bloquean las bendiciones y las puertas que quiero abrir para ti puede ser alguien a quien necesitas perdonar o pedir perdón pero para hacerlo debe ser humilde de corazón y venir a mí arrepentido esto es necesario hijo mío porque este es el camino para convertirte en dueño de ti mismo ahora determino que mi espíritu santo te mostrará cómo actuar para abrir las puertas de tu vida será necesario perdonar para aliviar la vergüenza que lleváis en el corazón sepa que la puerta sólo se abrirá cuando practiques el perdón en mi amor encontrarás la llave para abrir la puerta que tanto deseas comenta 77 si crees comenta para darle toda la honra y gloria a dios mi hijo amado cuando otros comentan errores o cuando surjan situaciones difíciles recordad este importante principio espiritual presente en el padre nuestro que mi hijo jesucristo nos dejó perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden al elegir el camino del perdón estarás haciendo espacio para recibir mi misericordia y verás una puerta abierta ante ti recuerda que al perdonarte estarás haciendo un gran favor busca los pasos necesarios para permitir que mi espíritu santo abra puertas en tu vida mi deseo para ti en esta temporada es que abras puertas increíbles al gozo la prosperidad las bendiciones la renovación espiritual el crecimiento personal la seguridad y relaciones más profundas tal vez sea hora de dejar ir lo que te ha estado agobiando o tal vez sea hora de mirar profundamente en tu alma y confesar tus pérdidas en una carta sincera puede ser un momento para buscar la curación de las heridas emocionales y el perdón por el sufrimiento y la amargura que has cargado así la puerta se abrirá amén comenta 888 para que inmediatamente se abran todas las puertas que están cerradas en tu vida hijo mío pídele al espíritu santo que te muestre claramente los pasos a seguir para abrir las puertas de tu vida recuerda que yo también tengo un papel que desempeñar pero tú tienes tus propias responsabilidades oro para que en el nombre de mi hijo cristo jesús se abran las puertas de vuestra vida espiritual te deseo éxito crecimiento y abundantes bendiciones haré que tu corazón se llene de mi espíritu santo y tendrás presente que mis ángeles están siempre a tu lado ya sea que estés descansando trabajando o despierto profetizo ahora que las puertas de vuestro ministerio se abrirán y traerán mucho fruto que las puertas de tus relaciones se abran y sean fructíferas llenas de alegría estoy aquí para sanar las heridas del pasado perdonarte y liberarte de las ataduras del miedo al amor mi querido hijo permíteme guiarte para abrir la puerta de la felicidad en tu relación deseo que las bendiciones y la prosperidad fluyan de tu vida financiera a tu carrera y a tu vida cotidiana estoy aquí ahora mismo para guiarte hacia una carrera nueva y gratificante incluida la oportunidad de presentarte una tarea nueva y próspera dentro de una semana te agradezco tu confianza hijo y tu disposición para que pueda cumplir los deseos de tu corazón querido a través de mi sagrada sangre te pido que ores para que se abran las puertas hacia tu salud si alguna enfermedad toca tu cuerpo ya sea cáncer dolor persistente reumatismo lupus fibromialgia o enfermedades inflamatorias debes saber que estoy dispuesto a sanarte mi curación se extiende a todas las aflicciones físicas siempre y cuando tengas fe en mí ahora extiendo mi mano para liberar a aquellos que luchan contra el alcoholismo las adicciones y las convulsiones en mi poderoso nombre abro la puerta hacia tu salud y te concedo libertad también abro el camino hacia la curación de la presión la ansiedad y el miedo las puertas de la salud y el descanso permanecerán abiertas ya que me dedico a brindarles noches tranquilas os libero del hambre de la desesperación e incluso de los pensamientos suicidas todas las bendiciones que aún no os han llegado vengan ahora en mi sagrado nombre muchas de tus bendiciones han sido obstruidas por el pecado las enfermedades los espíritus malignos y las tentaciones sin embargo ahora estas bendiciones fluirán libremente en mi nombre las barreras de la gracia se desmoronan y las bendiciones fluirán como un bosque denso e interminable que todas las bendiciones que tengo preparadas para ti inunden tu vida como un río mi amado hijo que las bendiciones retenidas lleguen ahora en mi poderoso nombre pasando a vuestra familia a vuestras finanzas y a las generaciones futuras todas las bendiciones que el enemigo te quitó en la vida te serán restituidas siete veces en mi nombre que tú hijo mío seas bendecido en tu familia y en tu camino traigo prosperidad sanación seguridad y alegría abro todas las puertas en este camino de la vida a mi amado hijo que enfrenta dificultades extremas mi hijo no está solo en vuestro sufrimiento y estoy presente en todos vuestros caminos abro la puerta para que el amor pueda florecer nuevamente el perdón pueda fluir y las relaciones puedan restablecerse mi amado hijo es con inmenso amor que yo tu padre tu dios abro las puertas en mi nombre para restablecer plenamente esta relación que estuvo marcada por la vergüenza la venganza los celos y el orgullo cuántos obstáculos se interpusieron en tu camino en esta relación que sucumbió a la culpa el dolor y las influencias externas llegando al punto de la depresión hijo mío estoy aquí como un padre compasivo para abrir las puertas de las bendiciones en mi nombre y traer prosperidad en todas las áreas de tu vida estas puertas también se abren para quienes han perdido a sus seres queridos permitiéndoles empezar de nuevo con confianza si alguien ha sido engañado abandonado o ha pasado por un divorcio que sepa que ahora mismo estoy restaurando su vida las puertas de mi gracia se extienden también a aquellos que se sienten solos como extraños en tierra extraña en mi nombre abro las puertas de la esperanza y de la amistad a mis queridos hijos e hijas a quienes se preparan para los exámenes y acceden a la universidad estoy aquí abriendo las puertas en mi nombre con la intención de que estas puertas os guíen hacia el éxito en todos vuestros emprendimientos les abro oportunidades para estudiar y mejorar en tierras lejanas permitiéndoles alcanzar los trabajos que desean también te abro las puertas para que cumplas con integridad tus responsabilidades hijo los invito a abrir la puerta a la verdadera felicidad a vivir ante mí y a liberarse de las ilusiones del pecado en mi sagrado nombre cada tentación trae consigo una engañosa promesa de felicidad pero la verdadera felicidad está en obedecerme mis queridos príncipes y princesas estoy abriendo las puertas de vuestras vidas y eliminando cualquier oscuridad espiritual que puede existir les pido que vean claramente lo que necesitan y busquen conocimiento espiritual escuchando atentamente mis palabras importantes y afinando sus oídos espirituales comenta dios no falla permitan que todas las áreas de sus vidas se abran para que las bendiciones fluyan como una avalancha cubriendo los a ustedes y a sus familias con la gracia abundante que sólo yo en el nombre de mi hijo cristo jesús puedo otorgar aprovecha la oportunidad de empezar de nuevo y saber que siempre estoy a tu lado cierro las puertas que es necesario cerrar priorizando con alegría tu salud y bienestar acepta las nuevas oportunidades que se presentan ahora porque este es un tiempo de bendiciones y milagros que vienen de mí para ti levántate de ese lugar donde antes no te sentías bien porque yo estoy contigo inmediatamente abro todas las puertas áreas y cierro las que ya no les sirven que esta bendición permanezca con ustedes por siempre y se manifieste en las aguas del sacrificio en mi nombre en el nombre de mi hijo y en el nombre de mi sagrado espíritu santo hijo no sabes lo precioso que eres para mí y a través de la oración se abren todas las puertas te invito hijo a revisar tu suscripción a este canal bendecido por mí y activar las notificaciones para escuchar diariamente mi sagrada guía por favor hijo ayuda a quienes necesitan ayuda urgente comparte esta oración de fe y esperanza ahora y permíteme bendecirte y protegerte por siempre mi querido hijo yo te amo amén tu conexión en este momento es apreciada para seguir compartiendo nuestra misión te animamos a suscribirte darle me gusta y difundir este vídeo entre aquellos que puedan conectarse con él bienvenido de regreso tu participación enriquece a nuestra comunidad querido hijo hoy tengo una revelación para ti que está obstaculizando tu progreso en la vida después de esta revelación nuestro padre os bendecirá abriendo todas las puertas necesarias y cerrando aquellas que han bloqueado vuestra vida durante mucho tiempo por eso no decepciones a nuestro padre y escucha este mensaje hasta el final amén mi amado hijo con profundo afecto te doy la bienvenida a mi presencia es con gran alegría que abro las puertas de mi corazón para recibirte en este momento de oración y fe te pido hijo que compartas tus oraciones en los comentarios mientras me escuchas atentamente expresa tu amor y gratitud hacia mí dejando tu me gusta y tus palabras para que podamos comenzar juntos esta oración y abrir tu corazón por completo de manera solemne te comparto un extracto de mis sagradas escrituras que se encuentra en apocalipsis capítulo 3 versos 7 y 8 en él se describe que el santo y verdadero es quien posee las llaves celestiales si abro nadie puede cerrar si cierro nadie puede abrir conozco tus acciones y he puesto en ti una puerta abierta que nadie puede cerrar porque guardaste mi palabra y no la negaste comenta 111 si crees a partir de este momento abriré todas las puertas que deben revelarse en tu vida y simultáneamente cerraré todas las puertas que deben permanecer selladas en tu camino como escribió el apóstol juan los verdaderamente santos poseen la llave de david que abre y nadie cierra y cierra y nadie abre al igual que vuestro padre declaró que he abierto una puerta que nadie puede cerrar comenta que la puerta que dios abre nadie la puede cerrar amados en el sagrado nombre de mi amado hijo escogido jesucristo les extiendo una sincera invitación a que permitan que todas las puertas que deben estar abiertas en su vida sean abiertas suavemente en este tiempo con el amor y cuidado de un padre cerraré todas las puertas que deben permanecer cerradas selladas y bloqueadas hoy con todo mi amor abro nuevas oportunidades laborales en tu vida la puerta a la prosperidad financiera y el camino al éxito en tu misión están ahora ante ti permíteme también abrir de par en par las puertas de tus relaciones para que la felicidad y el amor florezcan en abundancia comenta 222 si crees como padre amoroso me comprometo a cerrar todas las puertas que no sirven a tu bienestar crecimiento o madurez aquellos que no contribuyan positivamente a tu camino hacia mí serán eliminados de tu vida con todo mi cuidado y sabiduría querido hijo estoy aquí para escuchar los deseos de tu corazón y responder a tus oraciones entiendo tu deseo de alejar a quienes te decepcionan y te hacen promesas vacías con mi amor y guía los eliminaré de tu vida estoy listo para abrir la puerta de las relaciones en tu vida y te pido que me abras tu corazón traeré verdaderos amigos y personas que te ayudarán a crecer la puerta a las relaciones sanas está ante ti y yo estoy aquí para guiarte constantemente comenta 333 para afirmar estas promesas ten en cuenta que en secreto estoy abriendo la puerta correcta cree que haré todo lo posible para que tus deseos y sueños se hagan realidad además revelaré lo que está bloqueando tus planes de vida juntos enfrentaremos obstáculos decisiones equivocadas y malos hábitos que impiden la plena realización de mi propósito en ti recuerda siempre las palabras de mis escrituras en jeremías 29 11 porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice el señor pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que deseáis querido hijo créeme que tengo un plan para traer alegría esperanza y vida a tu camino a medida que continúes buscando y confiando en mi amor y guía verás mis planes desarrollarse ante tus ojos estoy siempre a tu lado dispuesto a guiarte y bendecir abundantemente querido estoy desbloqueando todo lo que ha estado obstaculizando tu progreso en la vida todas las puertas de tu vida se abrirán y yo la cerraré inmediatamente comenta 444 si crees hijo alguna vez te has preguntado si hay objetos en tu hogar que han sido consagrados al lado oscuro o entidades malignas que podrían obstruir el flujo de mi gracia en tu vida estos objetos malignos actúan como barreras para tu crecimiento espiritual lo que te dificulta abrirte completamente a mi bendición tenga paciencia al discernir estos objetos pueden presentarse en forma de pintura jarrón o cualquier otra cosa que obstruya el flujo de mis regalos muchos objetos dedicados al ocultismo y al mal tienen el poder de atraer obstáculos a vuestra vida y a vuestro entorno convirtiéndose en obstáculos para mi luz por eso hijo te pido que identifiques cualquier obstáculo que esté bloqueando mi gracia en tu vida puede que sea un arrepentimiento que aún no ha sido confesado pero es necesario reconocerlo concédete la gracia de arrepentirte completamente porque el pecado es lo que te impide abrir la puerta que deseo para ti acércate más a mí te haré libre y te revelaré la verdad que está oculta a vuestro entendimiento lo que está oculto debe ser abandonado y eliminado podría ser una relación que está obstruyendo tu crecimiento mental y personal así como recuerdos dolorosos del pasado que bloquean las bendiciones y las puertas que quiero abrir para ti puede ser alguien a quien necesitas perdonar o pedir perdón pero para hacerlo debe ser humilde de corazón y venir a mí arrepentido esto es necesario hijo mío porque este es el camino para convertirte en dueño de ti mismo ahora determino que mi espíritu santo te mostrará cómo actuar para abrir las puertas de tu vida será necesario perdonar para aliviar la vergüenza que lleváis en el corazón sepa que la puerta sólo se abrirá cuando practiques el perdón en mi amor encontrarás la llave para abrir la puerta que tanto deseas comenta 77 si crees comenta para darle toda la honra y gloria a dios mi hijo amado cuando otros comentan errores o cuando surjan situaciones difíciles recordad este importante principio espiritual presente en el padre nuestro que mi hijo jesucristo nos dejó perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden al elegir el camino del perdón estarás haciendo espacio para recibir mi misericordia y verás una puerta abierta ante ti recuerda que al perdonarte estarás haciendo un gran favor busca los pasos necesarios para permitir que mi espíritu santo abra puertas en tu vida mi deseo para ti en esta temporada es que abras puertas increíbles al gozo la prosperidad las bendiciones la renovación espiritual el crecimiento personal la seguridad y relaciones más profundas tal vez sea hora de dejar ir lo que te ha estado agobiando o tal vez sea hora de mirar profundamente en tu alma y confesar tus pérdidas en una carta sincera puede ser un momento para buscar la curación de las heridas emocionales y el perdón por el sufrimiento y la amargura que has cargado así la puerta se abrirá amén comenta 888 para que inmediatamente se abran todas las puertas que están cerradas en tu vida hijo mío pídele al espíritu santo que te muestre claramente los pasos a seguir para abrir las puertas de tu vida recuerda que yo también tengo un papel que desempeñar pero tú tienes tus propias responsabilidades oro para que en el nombre de mi hijo cristo jesús se abran las puertas de vuestra vida espiritual te deseo éxito crecimiento y abundantes bendiciones haré que tu corazón se llene de mi espíritu santo y tendrás presente que mis ángeles están siempre a tu lado ya sea que estés descansando trabajando o despierto profetizo ahora que las puertas de vuestro ministerio se abrirán y traerán mucho fruto que las puertas de tus relaciones se abran y sean fructíferas llenas de alegría estoy aquí para sanar las heridas del pasado perdonarte y liberarte de las ataduras del miedo al amor mi querido hijo permíteme guiarte para abrir la puerta de la felicidad en tu relación deseo que las bendiciones y la prosperidad fluyan de tu vida financiera a tu carrera y a tu vida cotidiana estoy aquí ahora mismo para guiarte hacia una carrera nueva y gratificante incluida la oportunidad de presentarte una tarea nueva y próspera dentro de una semana te agradezco tu confianza hijo y tu disposición para que pueda cumplir los deseos de tu corazón querido a través de mi sagrada sangre te pido que ores para que se abran las puertas hacia tu salud si alguna enfermedad toca tu cuerpo ya sea cáncer dolor persistente reumatismo lupus fibromialgia o enfermedades inflamatorias debes saber que estoy dispuesto a sanarte mi curación se extiende a todas las aflicciones físicas siempre y cuando tengas fe en mí ahora extiendo mi mano para liberar a aquellos que luchan contra el alcoholismo las adicciones y las convulsiones en mi poderoso nombre abro la puerta hacia tu salud y te concedo libertad también abro el camino hacia la curación de la presión la ansiedad y el miedo las puertas de la salud y el descanso permanecerán abiertas ya que me dedico a brindarles noches tranquilas os libero del hambre de la desesperación e incluso de los pensamientos suicidas todas las bendiciones que aún no os han llegado vengan ahora en mi sagrado nombre muchas de tus bendiciones han sido obstruidas por el pecado las enfermedades los espíritus malignos y las tentaciones sin embargo ahora estas bendiciones fluirán libremente en mi nombre las barreras de la gracia se desmoronan y las bendiciones fluirán como un bosque denso e interminable que todas las bendiciones que tengo preparadas para ti inunden tu vida como un río mi amado hijo que las bendiciones retenidas lleguen ahora en mi poderoso nombre pasando a vuestra familia a vuestras finanzas y a las generaciones futuras todas las bendiciones que el enemigo te quitó en la vida te serán restituidas siete veces en mi nombre que tú hijo mío seas bendecido en tu familia y en tu camino traigo prosperidad sanación seguridad y alegría abro todas las puertas en este camino de la vida a mi amado hijo que enfrenta dificultades extremas mi hijo no está solo en vuestro sufrimiento y estoy presente en todos vuestros caminos abro la puerta para que el amor pueda florecer nuevamente el perdón pueda fluir y las relaciones puedan restablecerse mi amado hijo es con inmenso amor que yo tu padre tu dios abro las puertas en mi nombre para restablecer plenamente esta relación que estuvo marcada por la vergüenza la venganza los celos y el orgullo cuantos obstáculos se interpusieron en tu camino en esta relación que sucumbió a la culpa el dolor y las influencias externas llegando al punto de la depresión hijo mío estoy aquí como un padre compasivo para abrir las puertas de las bendiciones en mi nombre y traer prosperidad en todas las áreas de tu vida estas puertas también se abren para quienes han perdido a sus seres queridos permitiéndoles empezar de nuevo con confianza si alguien ha sido engañado abandonado o ha pasado por un divorcio que sepa que ahora mismo estoy restaurando su vida las puertas de mi gracia se extienden también a aquellos que se sienten solos como extraños en tierra extraña en mi nombre abro las puertas de la esperanza y de la amistad a mis queridos hijos e hijas a quienes se preparan para los exámenes y acceden a la universidad estoy aquí abriendo las puertas en mi nombre con la intención de que estas puertas os guíen hacia el éxito en todos vuestros emprendimientos les abro oportunidades para estudiar y mejorar en tierras lejanas permitiéndoles alcanzar los trabajos que desean también te abro las puertas para que cumplas con integridad tus responsabilidades hijo los invito a abrir la puerta a la verdadera felicidad a vivir ante mí y a liberarse de las ilusiones del pecado en mi sagrado nombre cada tentación trae consigo una engañosa promesa de felicidad pero la verdadera felicidad está en obedecerme mis queridos príncipes y princesas estoy abriendo las puertas de vuestras vidas y eliminando cualquier oscuridad espiritual que puede existir les pido que vean claramente lo que necesitan y busquen conocimiento espiritual escuchando atentamente mis palabras importantes y afinando sus oídos espirituales comenta dios no falla permitan que todas las áreas de sus vidas se abran para que las bendiciones fluyan como una avalancha cubriendo los a ustedes y a sus familias con la gracia abundante que sólo yo en el nombre de mi hijo cristo jesús puedo otorgar aprovecha la oportunidad de empezar de nuevo y saber que siempre estoy a tu lado cierro las puertas que es necesario cerrar priorizando con alegría tu salud y bienestar acepta las nuevas oportunidades que se presentan ahora porque este es un tiempo de bendiciones y milagros que vienen de mí para ti levántate de ese lugar donde antes no te sentías bien porque yo estoy contigo inmediatamente abro todas las puertas áreas y cierro las que ya no les sirven que esta bendición permanezca con ustedes por siempre y se manifieste en las aguas del sacrificio en mi nombre en el nombre de mi hijo y en el nombre de mi sagrado espíritu santo hijo no sabes lo precioso que eres para mí y a través de la oración se abren todas las puertas te invito hijo a revisar tu suscripción a este canal bendecido por mí y activar las notificaciones para escuchar diariamente mi sagrada guía por favor hijo ayuda a quienes necesitan ayuda urgente comparte esta oración de fe y esperanza ahora y permíteme bendecirte y protegerte por siempre mi querido hijo yo te amo amén tu conexión en este momento es apreciada para seguir compartiendo nuestra misión te animamos a suscribirte darle me gusta y difundir este vídeo entre aquellos que puedan conectarse con él